Apenas, apenas siete años, ¿qué siete años? No llegaba cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra! 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 ¿Soy acaso negra? Me dije. ¡Sí! ¿Cómo se hace negra? ¡Negra! Y yo no sabía la triste verdad que aquella escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra! Y aquí en mis cabellos, en mis labios gruesos, ni de nada, en mi carne tostada, y retrocedí. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! 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 Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, y seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y como pesaba, me lacía el cabello, me volvía la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. ¡Negra! 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 Hasta que un día retrocedía, y retrocedía, y que iba a caer. ¡Negra! 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 ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! ¡Negra! ¡Sí! ¡Negra! ¡Soy! ¡Negra! 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 ¡Soy! Y de ahora adelante, no quiero lasear mi cabello. ¡No quiero! Que vaya a reírme de aquellos, que para evitar, según ellos, que para evitar los algún sin sabor, llaman a los negros ante de color. ¡Y de qué color! ¡Negro! ¡Y qué lindo sueño! ¡Negro! ¡Y qué ritmo tiene! ¡Negra! 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 ¡Al fin! ¡Me a resocedo! ¡Al fin! ¡Me a to' segura! ¡Al fin! ¡Soy espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo! ¡Porque quiso Dios! Que a negro sabache, sea mi color Negra soy y que es gracia